hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y en este caso vamos a hablar de playstation 5 y playstation 4 ambas consolas recibirán una nueva actualización de sistema te resumo lo más importante que tenés que saber te interesa acompáñame sony anunció una gran actualización de software para ambas consolas cuya versión beta comenzó a testearse este 9 de febrero por algunos usuarios selectos que recibieron un correo electrónico para participar del proyecto beta aún no sabemos cuándo será el estreno para toda la comunidad de playstation pero sí sabemos gracias a la página oficial detalles de cuáles son las mejoras que traerá este update que se está testeando aunque sony aclara que algunas de estas potenciales mejoras quizás no lleguen al firmware definitivo todo dependerá de los análisis de los testeos beta ahora bien cuáles son las mejoras habrá chat grupales abiertos y cerrados podremos crear grupos cerrados close party en los que sólo podrán unirse jugadores con invitación independientemente si están o no en tu lista de amigos también podremos crear grupos abiertos open party podrán entrar todos tus amigos sin necesidad de invitación podremos disfrutar de mejoras en los chat de voz y share play en lo que respecta a los chat de voz habrá un indicador en pantalla de qué usuario es el que está hablando para playstation 4 llegará la función de ajustar el volumen de cada jugador en un chat de voz grupal como ya se puede realizar en playstation 5 en lo referente a share play la novedad es que se podrá comenzar share play directamente desde la tarjeta de chat de voz ya no hará falta iniciar share screen mejoras en el game bus o centro de control los chats de voz ahora se llaman parties para una mejor organización ahora esta sección se divide en amigos grupos y mensajes tendremos más filtros en la interfase de usuario de playstation 5 se agregará al filtrado de juegos por orden alfabético por fecha de incorporación a la biblioteca por plataforma el filtro por género se podrá elegir qué juegos o aplicaciones tener en la pantalla de inicio seleccionando mantener en inicio con el botón opciones con esta función será posible mantener un máximo de cinco juegos y aplicaciones en cada pantalla de inicio además podrán aparecer hasta 14 juegos en la pantalla home por otro lado se ha actualizado la interfaz del menú de trofeos tendremos más opciones e idiomas de texto para el lector de pantalla o screen reader aparecen los idiomas ruso árabe holandés brasileño polaco y coreano quedan en total 15 idiomas con los ya existentes se podrá habilitar audio mono en auriculares de esta manera se podrá eliminar la mezcla de canales de sonido tendremos nuevos comandos de voz para buscar abrir juegos aplicaciones y configuraciones así como para controlar la reproducción de medios en la consola playstation 5 como podemos ver son muy prometedoras todas las funciones que trae esta actualización ojalá nos llegue pronto gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau